Tenemos ahora aquí la resolución de una ecuación de segundo grado. Para ello tenemos que proceder de la siguiente manera. Pasamos todas las x y todos los números al primer miembro. Así tendremos x al cuadrado menos 3. X al cuadrado menos 3x al cuadrado más 9x menos 5x más 20 y más 10. Aquí al resolver esto tendremos menos 2x al cuadrado más 4x más 30 y menor. Menor que 0. Incluso podemos dividir por 2 para que sea más sencilla. Tendremos menos x al cuadrado más 2x más 2x más 15 menor que 0. Bien, ¿cómo vamos ahora a resolver esta inequación? En realidad tenemos que saber qué valores de x hacen ese polinomio de segundo grado, lo hacen negativo porque menor que 0 es negativo. Entonces, esta inequación queda prácticamente reducida a estudiar el signo de una inequación de segundo grado. Para eso lo que hacemos es, cogemos esa ecuación de segundo grado, la resolvemos para ver qué valores la hacen cerca. Podemos incluso, si queremos multiplicar por menos, ya que no nos va a variar, y entonces tendríamos x igual a menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c menos por menos más, 4 por 5 es 20, 20 es 60, partido de 2a, igual a 2 más menos la raíz de 64 que vale 8, partido de 2. Pues bien, si ahora nosotros sustituimos estos valores, en una recta real tenemos menos 3 y 5. Si nosotros sustituimos ahora valores que están situados a la izquierda o a la derecha de cada uno de esos valores, vamos a estudiar el signo de esta inequación, qué valor tiene. Un valor muy sencillo de sustituir es el 0 que está entre menos 5, entre menos 3 y 5. Al sustituir nos daría 15, que es positivo. Si le damos un valor que está a la derecha, por ejemplo, 6, nos daría menos 36, más 12 y más 15, nos daría negativo. Y a la izquierda de menos 3, al sustituir, veríamos que también nos da negativo. Es decir, como los valores que me están pidiendo ahora son aquellos donde es negativo, pues fácilmente podríamos deducir que la solución sería la parte que tenemos rayada, que es donde la función se hace negativa. Y la solución a esta inequación sería desde menos infinito hasta menos 3, abierto porque no aparece el signo igual, unión desde 5 hasta infinito. Y ya estaría resuelta esa inequación de segundo grado. En esta inequación de segundo grado, vamos a quitar en primer lugar los denominadores y llegamos a que tendríamos menos 2x al cuadrado más 3x mayor o igual de menos 2. Lo pasamos al primer miembro y tenemos 2x al cuadrado negativa más 3x más 2 mayor o igual que 0. Yo el consejo que os doy es que trabajéis siempre con el x al cuadrado positivo porque así todos serían igual. Para ello, pues sería cuestión de multiplicar por menos y se quedaría 2x al cuadrado menos 3x menos 2. menor o igual que 0. No se me puede olvidar de cambiarle el signo. Bien, entonces, si recordamos cómo se hizo la anterior, se hace exactamente igual. Tengo que resolver esta ecuación de segundo grado, el igual a 0, para ver qué valores anulan esa ecuación. Al resolver tendríamos menos b más menos la raíz de b al cuadrado que es 9, menos por menos más, 2 por 2 es 4, y 4 es 16. Partido de 2, que es 4, igual a 3 más menos la raíz de 25 que vale 5, o partido de 4, nos salve x1 igual a 8 entre 4 a 2, x2 igual a menos 2 entre 2 menos 1 medio. Menos 1 medio. Bien, pues entonces nos venimos aquí a la recta real y trazamos menos 1 medio y 2. Y entonces, siempre que la ecuación de segundo grado tenga dos soluciones y la x al cuadrado sea positiva, siempre nos va a salir que a la izquierda de la primera solución es positiva, entre las dos soluciones es negativo y a la derecha es positivo. Esto puede también comprobarse fácilmente. Si, por ejemplo, entre menos 1 medio y el 2 está el 0, al sustituir me da menos 2, que es valor negativo y coincide exactamente con eso. Bien, pues entonces, como ahora lo que me están pidiendo es donde la ecuación es negativa, menor o igual que 0, pues la solución tiene que ser aquellos valores donde se haga 0. Perdón, 0 no, negativa, o 0. Y eso me lleva al intervalo comprendido entre menos 1 medio y 2. Entre menos 1 medio y 2. Y como tiene el signo igual, esos dos valores son cerrados. Y la inequación ya estaría resuelta. Una inequación de segundo grado viene a ser el estudio del signo de ese polinomio. Y vamos a pasar a la tercera y última ecuación de segundo grado. Para ello tenemos aquí una parecida a las anteriores, donde hay que quitar denominadores buscando el mínimo con el múltiplo, que vale 4. Al primero multiplicamos arriba por 2, al segundo no le hacemos nada, al siguiente término tampoco, y multiplicamos por 2 al último. Quitando denominadores, quedaría 2x al cuadrado, menos 3x, menor de 5x al cuadrado, más 2x. Si lo llevamos todo al primer miembro, tenemos 2 menos 5, menos 3x al cuadrado. Menos 3x y menos 2 es menos 5x, menor que 0. Repito lo que dijimos anteriormente. Si multiplicamos por menos, siempre trabajamos igual. Es decir, vamos a trabajar con x al cuadrado positivo. Como hemos multiplicado por un signo menos, hay que cambiar el signo de la inequación. Y entonces ahora resolvemos la ecuación 3x al cuadrado, más 5x igual a 0. Muy sencilla de resolver porque no es completa. Sacando el factor común tendríamos, primera solución, x igual a 0. Segunda solución, habría que igualar 3x más 5 igual a 0, y nos da del resultado menos 5 tercios. Pues hacemos como antes, nos vamos a la recta real, representamos menos 5 tercios. Y representamos 0, lógicamente el negativo a la izquierda de 0. Y sabemos que el signo será más, menos y más. Porque ya lo hemos hecho varias veces. Pues bien, como ahora me están pidiendo donde es mayor que 0, mayor que 0 será donde sea positivo. Es decir, en la parte esta que estamos rayando de rojo. Esa sería la solución al sistema. Al sistema, no, a la ecuación de segundo grado. Sería desde menos infinito, que va abierto, hasta menos 5 tercios, que también va abierto porque no lleva el signo igual, unión desde 0 abierto hasta más infinito. Y esta sería la solución de esta inequación de segundo grado. Gracias. 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 Gracias.